La verdad que estamos muy contentos porque esto viene a fortalecer un trabajo que se lleva adelante en todos los jardines maternales del municipio. Es un esfuerzo que hacemos todos los posadeños y que permite dar contención y trabajo, incorporación a más de 300 juristas de nuestra ciudad donde asisten diariamente y que no solo se les brinda el acompañamiento y la alimentación, sino lo que es más importante, un trabajo articulado junto con los padres para lograr algo que para todos nosotros es importante, lograr que en este proceso de primera infancia los grises puedan tener el mejor desarrollo posible. Son instituciones absolutamente gratuitas y que están en distintos barrios, siendo una mano del Estado para acompañar a los padres, inclusive, sobre todo, a aquellos que tienen menos recursos para que puedan tener a sus grises en un jardincito maternal mientras ellos en muchos casos van a trabajar. ¿Cuántos jardines tiene la ciudad que se ha asistido? Tenemos cuatro que estamos trabajando y asistiendo, que es el municipio que los sostiene. Esto forma parte de un convenio que habíamos trabajado también con la Secretaría Nacional de Niñez, Niños, Niños y Adolescentes, que es importante porque fortalece con recursos, pero también nos permite a nosotros hacer algunas mejoras de edilicias que necesitábamos hacerlas y que teníamos que llevarlo adelante, y un equipamiento para seguir mejorando la atención de estos lugares, que es importante. ¡Gracias!